Dicen que la defensa de Uzculak ha sido una tarea titánica. Las dificultades son inmensas y Gríngor, aunque derrotado y herido, sigue siendo una amenaza latente. La batalla fue feroz, con heroicidades que se cuentan ya como leyendas entre nuestras filas, y a pesar de mantener el territorio, las demandas de más y más soldados son constantes. La defensa de Uzculak ha dejado a muchos de nosotros exhaustos, pero aún firmes en nuestra determinación. Sin embargo, no todo es gloria y victoria. Viejos pactos se están volviendo a acosarnos, y nuestras relaciones con algunos aliados se están desmoronando. Dicen que cuando Ungrim derrotó a los enemigos del imperio, su actitud hacia los imperiales fue… menos que diplomática. Razón no le faltaría. Esos humanos son débiles y a menudo nos han subestimado. Pero sus quejas ahora nos pasan factura, complicando nuestros esfuerzos en estos tiempos de necesidad. Y luego está el rumor de la Corona Nemesis. Dicen que Ungrim la aporta que su actitud está siendo diferente en sus círculos más próximos. ¿Será verdad que es la corona creada por Lararik el Loco? ¿Aquella reliquia legendaria que se creía perdida? Hay cuestiones que deben ser aclaradas y caminos que debemos considerar con mucho cuidado. La corona es un símbolo poderoso, pero también una fuente potencial de discordia. Y en estos tiempos de guerra necesitamos más unidad que nunca. Más unidad que nunca y solucionan los problemas de Uzcula como estábamos hablando antes. Pero si de problemas y de soluciones, como todo en la vida con la cerveza, como decía Homer Simpson. Así que vamos a intentar curarnos nuestros héroes con la fortificación líquida antes de empezar lo que es el conflicto directo, curarnos, curarnos, curarnos y a partir de ahí pues derrotarlos principalmente con la fuerza de héroes, creo yo. Tenemos algo de proyectil, tenemos algo de artillería, incluso más que él, pero cuando lleguen todos los esfuerzos de los orcos ahí sí que tendremos problemas reales. Vamos a librar la batalla. El capítulo anterior se centraba mucho en el problema de Uzculak y todavía no lo hemos resuelto. Oye, pero por lo menos no lo hemos perdido, que ya eso es un buen avance. Nos han llegado muchos ejércitos y otros más que estarán al caer. Necesitamos ganar esta batalla, generar ese pequeño espacio, empezar a regenerar o empezar a reabastecer tropas, reclutar más, dejar una defensa que creo que va a ser muy necesaria, dejar una defensa parte de la pasiva activa aquí y pues conseguir reconquistar los dos puestos que tenemos al sur de Luzculak porque eso me da ojos para saber dónde y cuándo debo meter defensas. Es el principal aporte que me puede dar ese territorio, creo yo. Bueno, el ejército principal es el que tenía la artillería, ¿no? El secundario era el del WAC, que viene con principalmente números, pero llegan seis segundos. Nuestros alcances son superiores, no del todo. Así que nada, lo dejamos aquí. Yo creo que pondríamos ballestas un poquito más para atrás y proyectiles de distintos tipos. Lo podemos dejar aquí mismos en una misma línea. Unidades de infantería que cubran por acá. Esto que tiene velocidad que cubra por aquí. Y estos héroes ya preparados para su misión de curarse, beberse todo hasta el agua de las macetas y curarse, 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 fortificación líquida. Molaría que yo que sé, tío, que tuvieran una jarrita por ahí por el cinto o que lo tuvieran en la mano incluso, ¿no? Mientras están curando. Sería la hostia. Sería la hostia. Pero bueno, ahora mismo lo que a mí me interesa creo que es ganar un poquito de tiempo. Pero una cosa también es cierta que no puedo quedarme por lo menos con este sí. Pero con estos dos, no. De hecho, con este debería de quedarme fuera. Pero con estos dos tengo que protegerme en el bosque porque un mal rayo que me tire el goblin me puede mandar a estos dos al cuerno. Y lo que quiero es que se pase mucho tiempo de curación. Y oye, como podéis ver, poquito a poco vamos recuperando cosas. Un poder de generación de 0,1%. No es muy fuerte, pero oye, vamos, 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 pues Bragnio, Gebraz y Belegur ya están ahí escondidos. Así que ahora mismo rayos no me debería de comer. Creo que aún así se están mostrando muy pasivos ellos. Su artillería está un poquito más retrasada respecto a su primera línea de infantería. Podríamos meterles un poquito de intensidad a la batalla, ¿no? Podríamos ir con esto para acá y esto hacia adelante. ¿Ok? Y tú más adelante todavía. Este señor con su defensa 50 no será la hostia, pero es que este señor de tier 1 solamente le importaría su muerte por la jarra que tiene, por su jarra llena de baba enana. Pero creo que se entiende el concepto, ¿no? Que realmente a este señor le hemos puesto la curación para que aguante, pero podríamos pillarnos todavía más jarras porque ahora sí que estamos haciendo, creo yo, una buena generación de piedra, perdón, de oro del juramento, ¿vale? Estamos empezando ya las primeras descargas, aún así creo que no están, no están avanzando, lo único que están intentando es esquivarlas, gastamos munición, gastamos munición. Si avanzamos un poquito más un lanzapiedros, ¿cuánto alcanza? 400, los míos 440, podríamos incluso avanzar un poquito más porque lo están esquivando realmente bien. No sé si es porque la unidad que estamos disparando es más pequeñita de lo normal, pero vamos a disparar, creo yo, a las unidades de arqueros, a las unidades de arqueros goblins. Si al final avanzan con la artillería, podríamos retrasar la nuestra o hacer un duelo de artillerías. Las dos cosas podrían ser interesantes, pero mientras no avancen, yo sigo ganando tiempo y mirad la curación cómo va. Estos siguen curándose bien, ¿eh? Creo que ha sido una muy buena decisión en una batalla en la que creo que no podríamos ganar, pues el... Hostia, tío, no estoy haciendo nada, ¿eh? Cómo esquivan los cabrones. Alguna cae, obviamente, pero... Hostia, cómo esquivan de bien, tú. Mira, ves, deja un hueco ahí, ahí cae la piedra, deja un hueco ahí, ahí cae la piedra. Vuelven a tirar, la piedra caerá por aquí. Y es que no estoy haciendo nada, tío. Es que no estoy haciendo ni risa, ¿eh? Sí, lo que decía, alguna piedra sí que cae, pero... Sí, vamos a disparar a esta unidad. A este paso no podemos ganar, ¿eh? A este paso no podremos ganar, porque mi intención sería tirar a los héroes ahí delante y que se la alienen ellos solos. Vamos a por el lanzapiedros, ya que veo que contra la infantería no hay nada que rascar, nosotros tenemos más alcance. Si le pudiéramos enganchar un pedrote a este sería maravilloso, ¿eh? Sería puto maravilloso. Bueno, la artillería sé que lo tiene más difícil para poder esquivar y creo que ha sido una muy buena solución empezar a dispararles. Mira, los trolls también se han llevado una buena piedra, pero se me va a acabar la munición, ¿eh? Se me va a acabar la munición y si no impacta bien... ¡Qué mierda! Ya se me ha acabado la munición a uno de ellos. Vale, gente, al final sí que terminan avanzando. Nos toca a nosotros, pues nada, ajustar nuestra batalla, ¿no? Nos retiramos con esto, nos retiramos con esto, nos retiramos con esto. No quiero perder la artillería esta, obviamente. Y como vayamos a este ritmo igual hasta sí que la terminamos perdiendo. Ahí me mete un rayito. Yo digo, a ver si me defiende un poco esa... esa colina. Por el momento parece que no mucho. Estos están retirando sin la artillería, ¿no? Correcto. Estos están disparando... Estos están retirando con la máquina de guerra con una única máquina de guerra que tenía dos al principio. Ok. Para acá. Para acá. Y todo esto yo creo que podríamos ser incluso más pacientes. De hecho... Mirad una cosa. Me voy. Me voy con este. Me voy con esto. Si me meten algún pedrote mientras estoy de camino... Oye, pues habrán tenido más... habrán tenido más precisión que yo. ¿Qué le voy a hacer? Vale, nos vamos aquí. Con todo esto nos vamos hacia acá. Ok. Y que se queden dentro del bosque a priori. Pero esto hay que moverlo. Esto hay que moverlo y mucho, ¿eh? Está intentando perseguirme y algo de proyectil tiene. Voy a esconderme en el bosque. Vale. Voy a ir de bosque a bosque. Vamos hacia allá ahora. Parece que sí que hemos conseguido que me dejen un poquito en paz. Los héroes aquí dentro del bosque van a ser, yo creo que, fundamentales. El alcance de la artillería todavía no me llega. Estupendo. Vámonos. La putada es que esos lanzagravios sí que podrían llegar a recibir un poco. Vale. Vamos a darnos la vuelta y disparamos a eso. Ahora sí que tendríamos opción. Vale. Vamos a por los trolls. Y estos que vayan a por las unidades de arqueros. Y con estos, mientras no me alcancen, vamos a por la artillería. Vale. Bueno, creo que era mi mejor solución de batalla, tíos. Y ahora lo que quiero es reventar ese carro de lobos goblins. Que, por el momento, parece que la cosa no va muy allá. Están esquivando muy bien, tío. Están esquivando muy, muy, muy bien. Están esquivando muy bien todo. Y los héroes aquí. Los héroes a verlas venir. Vale. Vamos a acabar primero con los trolls. Que son los que tienen penetración de armadura y más alto daño. Ok. Si me paso por ahí... Vale. Parece que algún proyectil sí que puedo evitar. Oye, chicos. ¿Qué pasa? Los carros de lobos no se pueden quedar ahí, eh. Vale. La artillería que se venga hacia esta zona. Y ahí dispararemos al bloque. Los trolls se piran, ¿no? Estupendo, 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 estupendo. Estos ya no se van a poder curar. Ahora sí que ya se van, ¿no? Ya se van. Y destruidos. Perfecto. Vale. Nos retrasamos más posiciones. Con esto yo creo que sería suficiente. Me voy a comer un buen proyectil, eh. Me voy a comer un buen proyectil. Voy a intentar esquivarlo. Perfecto. Vamos aquí. Vale. He llegado, eh. He llegado, aunque podría meterme un rayo. Podría causarme problemas. Vale. El grupo número... La artillería está a punto de llegarme. Pero... ¿Qué ocurre? Mierda. No tengo la artillería, tío. Te la has dejado ahí. No me jodas. No me jodas. Pues al otro bosque, al otro bosque. Vale. Dispararle con todo. Mientras vosotros aquí al combate a ver qué podemos rascar. Los trolls nos ha pirado, eh. Queda un troll. Queda un troll. Vale. Buen proyectil. Esto tiene menos alcance. Sí que vamos a hacernos a la artillería. Vale. Esa artillería ya ha soltado el astre. Vamos a ver si nos hacemos al líder. Y con eso... Uf. Me ha matado uno. Me ha metido buen daño, pero me ha matado uno. Me ha matado ya dos con los arcos. Y... Como no me salga bien esta carga, seguramente nos retiremos nosotros, eh. Vale. Venga, alguna otra galletita más. Un par de galletitas más y al cuerno. Le damos una y... Le damos otra. Le queda 25 puntos de vida. Ahora mismo el que se está retirando es él. Perfecto, muerto. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. No, ya se van, ya se van, ya se van. Vale, vamos a por la siguiente unidad de arqueros orcos. Ok. Esta de exploradores... Sí, 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 sí. Disparamos con todo, disparamos con todo. Disparamos con todos. ¿Los héroes cómo van? Por el momento aguantando. Y creo que ha salido muy bien poder matar al líder. Vale, creo que la podemos ganar, gente. Creo que la podemos ganar. Pero hay que seguir disparando, eh. Disparando, disparando, disparando. Y las unidades de infantería que vayan. Eh, tú fuera. Quedan cinco ahí. Si me hacen focus aquí y se me quedan en cuatro, no habría ninguna oportunidad de supervivencia, eh. Estamos metiendo muy buen daño para no tener prácticamente potencia, eh, con nuestro proyectil. Bueno, no tener potencia. Quiero decir, no tener... Eh, no tener nada de... Nada de números. Potencia, obviamente, tienen. Ok. Vale, ahora vamos a por el otro. Por aquí se nos acerca uno nuevo. Vamos a ir con una unidad de infantería que tenga un poquito más de potencia por los arqueros goblins. A ver si ahora con este proyectil conseguimos que este se retire. Tiene pinta que sí, ¿no? Que se vaya a ir. Vamos ya por la de orcos que se va a retirar también. Entonces, nada. Seguimos metiendo un poquito más de pressing aquí. Y ahora vamos a por la siguiente. Ok. Lo siento por vosotros, pero sois claramente prescindibles. Que no se den la vuelta. Vale, creo que ganamos, gente. Creo que ganamos. Lo ponemos rápido y va a ser muy importante que podamos sacar, pues, este... No sé, todas estas unidades de escena. Vale, golpeamos ahí. Bien. Rápido. Rápido, 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 rápido. Vamos a por los arqueros orcos. Retirada para estos. Metemos proyectil. Y ahora aquí hay cierto espacio. Hemos ganado, gente. Bien. A ver, no es... Tenemos que matar. Tenemos que matar. Tenemos que matar. El matar al líder... Bueno, según qué contextos pueda ser mala noticia. Pero en este creo que era necesario. En este creo que sí que lo era. A esta no la vamos a pillar. A esta creo que tampoco la vamos a pillar. Salvo que sean los exploradores. Que los exploradores tienen más velocidad, ¿no? Exploradores tienen velocidad 41. Igual que los exploradores Bookman. Estos tienen velocidad 34. A larga tendríamos que pillarles, pero... No sé si me va a dejar. El matador, sí. El matador tiene buena velocidad. El matador tiene velocidad 42. Para ir a por guerreros orcos sí que podría meter un poquito más de daño. Mirad cómo al final un ejército de mierda, que en ningún momento me podría generar problemas. Cómo le tengo que ir cazando para debilitarlo más. Porque... Con lo que me quede de ejército... Con los héroes es otra cosa, ¿vale? Con lo que me quede de ejército tendríamos que hacer una nueva batalla. Y como haya cambiado el líder, ahí sí que tendría un problema. Oye, batalla corta, batalla... No sé, una batalla inmunda absolutamente. Creo que hemos perdido algo de artillería también. Aunque nos hayan quedado con vida al final de la batalla. Pues que por bajas me puedan dar por caída alguna de estas, alguna de estas. Pero el ejército principal le quedan dos... ¿Le quedan dos? ¿Qué dos? Si son dos de la artillería y lo dan por muerto, el ejército principal acabaría tronchado. Y el ejército del UAG con él, ¿no? Supuestamente. No lo tengo del todo claro. Habrá que verlo. Vale, sí que hemos reventado el ejército inicial. Y nosotros nos vamos a quedar un 8%. Me ha caído el lanzagravios del zanjagravios. Joder, ojalá hubiese sido al revés. Pero bueno. Es el que hemos dejado más adelante. Con lo que tiene cierto sentido. Pero no me ha caído la de imperiales. Vamos al reabastecimiento. No es una mala noticia, ¿eh? No es una mala noticia porque por lo menos tenemos... No sé, tenemos un tiempo para poder meter a este señor también. De nivel 18. Uy, Dios mío. De nivel 18. Madre de Dios. Madre de Dios. Pero este es el que permite que puedan disparar ocultos. Ahora, héroes. Héroes, héroes. Todo héroes. Tenemos 328. No me da para una nueva jarrita. Pues... Te quedas sin jarrita, tío. No tienes que recuperar punto de vida, tú. Resistencia proietil. Vale. A ti sí que te vamos a cuidar. Al resto que les den. Tú desde nivel 1 hasta nivel 2. ¡Uh! ¡Uh! Vale, vámonos. Vamos a meterle presencia inspiradora para que todos vayan mejorando. Que también puede ser relevante. Eh... Compañero. Guardián de la puerta. Bien. Guardián de la puerta. Yo creo que ya no haría falta con tener uno suficiente. Ahora vamos a meterle por aquí más defensa. ¿Ok? Este... Esta defensa y esta oportunidad que me están dando es interesante. La putada es que yo ahora de Zaha Gravios, hasta que pasen 7 turnos, no tendré ninguno disponible. Y de renombre sí que hay. De renombre sí que hay. Que podríamos reclutarlas con intención de quitarlas después. Pues ahora mismo necesitamos mucho apoyo, ¿eh? Aquí no hay nadie, prácticamente. Ok. Pues... Diría de meter proyectiles de larga distancia. Pero nos quedaremos con los equipos de hierro de nul que meten brutal daño a corta. Eh... Ya no tenemos... 1, 2, 3 y 4. Ya no podemos meter más de aliadas. Bueno, aquí me lo ponía. Esta de ballesta, si tuviera ballesta normales quizá las podría unir. Pero como no las tengo... Track a track. Ok. Pues aquí estamos reclutando y... Y ya está. Es que no puedo hacer nada más. Hasta el global está ocupado. Pues nada. Eh... A defender ahí dentro. Y en Uzculap tenemos 3. Y con estos 15... Serían 18. Ni siquiera llegamos a los 20. Eh, qué coño, tío. Vamos a darle. Vamos a darle. Vale. El siguiente turno ya sí que seríamos 21. Bueno, el siguiente turno se van a recuperar más de la guarnición. Seríamos más de 21. Pero por lo menos... Que... Que aguantemos un... Un turnito. ¿Vale? Con aguantar un turnito yo creo que estaría incluso bien. Ok. Pues... Yamec, domador de Doom. Gracias. Sundrim en el sur. Que lo que queríamos era terminar esta provincia. Necesitaríamos recuperar Pozo Sumidero. Y creo que puedo llegar. Porque al final los senanos por aquí también están expeditivos, eh. Esta es la montaña de la joroba del Clan Rictus. Ya la tienen. Pues nos vamos a... Aquí. Y al siguiente turno ahí. ¿Vale? Con Grimli, Gimticheson... Podemos elegir. Puerto. Torre. Corazón del Volcán. Vale, pues... Vamos a elegir el puerto lo primero. Vamos a elegir el puerto. Bien. Fuera. Fácil. Y ocupamos. Al siguiente turno ya sabéis lo que toca. Pues por aquí no te subimos ni los niveles. Zingrin firme. Que es el que hemos conseguido la misión de los... De los Pieles Verde. Porque... Esta aventura sí que está completa. Esta está completa. Esta está completa. De los Elfos Silvanos me falta hacer la última misión. Que me daría resistencia a los proyectiles al espíritu de Grimli. Y el corazón de malevolencia. Que me daría corra de tánganos. Vamos a ver cómo está nuestro líder. Y quizá nos podríamos plantear hacer esa aventura ahora. ¡Qué cabrones! No lo tenemos, no lo tenemos. Y eso les puede empezar a mosquear. Sí, porque voy a estar pisándolo todo el rato. La verdad. Es que es mi zona más... Bueno, mi forma más fácil de llegar hasta aquí. Creo yo. Carapuzar es el camino intermedio. Y por ahí es por donde voy a ir. ¡Uy! Tienen estos los Elfos Silvanos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Territorio enano, eh! Esto es territorio enano, chicos. Esto no me termina ni de gustar que estén estos hijos de puta. Quizá en vez de haber hecho este movimiento tendría que haber ido a por este. Y si me declaro la guerra ya contra los Elfos Silvanos. Oye, tarde o temprano tiene que llegar. Bueno, yo ya me he movido. Pero si hubiese podido echar mano atrás, habría ido para allá. Aquí no llegamos. Pero a estos sí que les podríamos meter. A ver, son del Clan Skryde. Vale, Clan Angrun. Clan Angrun, hablemos. Hablemos, hablemos, hablemos. Casi le voy a enganchar. Aparte, el Clan Angrun parece que necesita ayuda. Vamos a unirnos a la guerra contra el Clan Skryde. Y me pagas 8,4. Lo acepto. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Lo habría aceptado hasta gratis. ¿Por qué? Pues porque es mi papel. Es mi papel como líder enano. Meterle mano a esta gente. Bien. Y con los Barcatronantes. Esto, vamos. Es un autorresolver de libro. Me caen bastantes. Un 2% es poco. Es muy poco. Nos vamos a coger el Golog. Y no llegamos aquí, claro. Uy, no llegamos aquí, claro. Por muy poco no llegamos. Por muy poquito. ¿Dónde está territorio mío? Ya, pero es que ahí no me puedo meter. Ahí no me puedo meter. Me tengo que quedar aquí. Me puedo quedar aquí escondido. En el bosque. Vamos. No me puedo sanar, pero al siguiente turno a Argalis voy. Ok. Por cierto, tú aquí sí que me gustaría que con tu nivel 16. No tenemos nada pendiente de equipar. Con tu nivel 16 que hagas cosas. Demonios del caos. Calla, calla. Más ataque y más daño. Vamos, vamos, vamos. Momento, Molgo se queda en esa zona. Grombrindal. Grombrindal, compañero. Vamos a ver. Vamos a ver. Que el Orenosca ya lo tenemos hecho. Bueno, prácticamente, ¿no? Yo creo que lo suyo es que no vuelvas, ¿vale? Que te vayas hacia el norte. Que tú, Grombrindal, acostumbrado a estar en Nagaroth, pues, oye, que igual hasta tienes que volver a casa. Vamos hacia allá. 19-20. Sin reclutar. Eso tampoco está muy allá, pero... Vamos, vamos bien, vamos bien. Ya veremos en la oportunidad de reclutar. Bueno, y con... Mi amigo Ungrim... Quedan tres. Claro, le quedan los tres del norte. Claro, esta facción yo me la quiero pelar. Tenemos bonificación contra grandes. La podemos poner, por ejemplo, esta. Ok. Otro autorresolver fácil. Vamos a ocupar. Y muy buen dinero que recibiremos de toda Norsca, ¿eh? El cementerio de Dracars. Bueno, por el momento ahí no puedo hacer nada. Con este nos vamos hacia Albion. Y con Daledjuramentos, vente hacia el mar. Vamos. ¿Qué podemos subir por aquí? Hostia, no. La runa de la lentitud era buena. Para hacer persecuciones es muy, muy, muy buena. O para que no te rusee alguna caballería. Para que algún líder, ya digo, que no se pueda escapar de nuestras brutales hachas. Dejarlo ahí atado con la runa de lentitud siempre está bien. Pues oye, al lío. Y este señor, ya tenemos los principales hechos. Pues voy a aumentar ingresos, ¿por qué no? ¿Vale? En lo bellos glaciares tenemos hierro. No, todavía no. Pero lo vamos a poner. Bien, 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 bien. Mira qué cantidad de canteros siempre, ¿eh? Me han salido varios. A ver, el altar de la cosecha carmesí. Aquí no hemos reparado nada porque era muy caro. Mil pavetes. Mil pavetes. Ahora me lo puedo permitir. Vale, vale y vale. La rebelión queremos que tarde en salir. A ver si podríamos hacernos con el cementerio de los draccares. Nivel 11. Esto ya está pillado. Pues con esto nos vamos hacia acá. Venga, siguiente. Snorri. Snorri, píllate esto. A ver qué me da. Gran tesoro, gran tesoro, gran tesoro, hombre. Gran tesoro. Batalla sencilla. 9% Goroj. Mira, voy a quedar con el Goroj. Que llevamos de Goroj ¿cuántos turnos? Dos turnos. No lo teníamos activado. Vale, pues ahora nos acercamos hacia acá. Nos sobra un 60% de movimiento. Este no es... No es portuario. Ya, no lo es. No lo es. Cuando hagas algo bien, no lo hagas gratis. Ey, mierda. Qué putada. Pues mira, le gustarán los elfos, pero... No le podemos pedir dinero, no los conozco. No los conozco, gente. Y vamos a pedirle ayuda a todo el mundo. Pero aquí está la putada que no llegó en este turno. Me han dado el cargamento perdido. Más crecimiento a todas las provincias y más 10% a los ingresos. Este no me había salido. Ah, es que no es el mismo. Unos materiales en la mar y otro es cargamento perdido. El efecto no es igual. Uno da crecimiento e ingresos y otro da costa de construcción e ingresos. Oye, pues muy bien, porque tenemos más 20% de los ingresos durante estos turnos que están los dos activados a la vez. 2.040 por turno. Uy, mami. Qué cosa más rica. Inventor también. Ok, pues Snorri, ahí te quedas. Svener, Cejo y Hierro. Se nos vienen. Tenemos 10 de guarnición. Esto es el global que estábamos haciendo. Vamos a meternos 3 más de mineros con cargas explosivas. No tienes... ...mucha opción. No voy a decir que no tienes opción, porque no sería verdad. Pero no tienes mucha opción para mejorarlo. Pero bonificación contra grande para enanos está muy bien. Sin tener que recurrir a los putos matadores. Bonificación contra grande y penetración de armadura. Y una de mineros. Venga. Si el asunto es sumar números muy rápido. No es otra cosa. Svener, Kazani, mano de granito. Que este lo que quiero es que me dé siempre visión. Bien. Así vas a llegar muy lejos, crack. Y por acá. Malakai. Mira lo que me han dejado en los morros. Mira lo que me acaban de dejar aquí en los putísimos morros. Vale. Me toca atacar a uno. Después al otro. Que se lo va a retirar. Y matar a uno y matar al otro. Y a partir de ahí, pues imagino que acercarme hacia esa zona. Que me lo quieren quitar. Fuera. Uf. Tía, que reabastecer más malo, tío. Perdón, que autorresolver más malo. El reabastecer es muy bueno. Uf. Madre mía, cómo sufren. Vale, me quedo con esto. El reabastecer. Muy bueno. Pero claro, es que han recibido muchísimos daños. Dos pérdidas bajas, bajas. No parecen tal. Vale, quedaos aquí. Quizá ahí dentro nos podríamos curar mejor. Es que mira, me van a atacar por todas partes, coño. Nos movemos a la vez que cubrimos la roca huyante, aunque sea nivel 1. Ok. Ok, ok, ok. Pues después de Malakai. Que este es el último que le queda, pero tampoco... Tampoco vale mucho la pena seguir mirándolo. ¿Quién me quedaría por mover? Porque mis ejércitos van tan fuertes que muchos van autorresolviendo. Skaldor, que contigo era el colonizador. Es colonizador. Ah, pues sí que había peña. Rompo asedio, este no lo gano, claro. Quédate aquí. Y las minas de pedra... Oye, tío, que igual sí que había peña. Y yo he dado por hecho que... Claro, que como no había corrupción... Que no había, pero sí que hay, sí. Sí que hay, porque no me da... Porque no pone nada de corrupción Skaben. Edificios menos 4 y provincias adyacentes menos 4. Sí, está claro que quito corrupción, pero porque no hay nada que de corrupción Skaben aquí. Sí que hay un corrupción de Skaben más uno debería de darme. A mí esto me ha prestado confusión, pensando que no había nada. Pues... No mola, la verdad. No mola, no mola. Y contigo, que me haces línea de visión, pues... Si puedes bloquearle, o herir. ¿Al 13 o al 15? Vale, y más oportun... Bueno, hay la misma oportunidad de salir herido que de tener éxito. ¡Me la pela! ¡Allá voy! ¡Mierda! Y podría haber dado un poquito más de oportunidades aquí, ¿eh? Aunque fuera un... Sí, aunque fuera un 3% más, lo habría conseguido. Lo habría... Lo habría conseguido, quiero decir, que lo habría ayudado. No que lo hubiera conseguido. Eso seguramente tampoco. Bueno, pues... Señores... No sé si esto se puede complicar. En cara a Zberin tenemos que hacernos esto. Tenemos 20.000 pavos por turno. Aquí hay que hacernos otro ejército. Sí o sí. Uy, velocidad de aumento en campaña y velocidad 15% al ejército propio. ¡Ojito, eh! ¡Ojito para un ejército móvil! ¡Este señor puede molar! Para un ejército móvil. Para un ejército móvil o vas a exploradores o vas a matadores. No hay término medio. ¿Qué puedo hacer aquí? ¡Mierda! ¡Pues mierda! ¡Claro que sí! Pues, eh... Vamos a mirar construcciones. Pasamos turno. A priori vamos bien, creo yo. Y las puertas de Zar... ¡Uy, espera! ¡Uf! ¡Hostia! Yo no tenía intención... A ver, esto es clima apto para mí. Este es que veía que es clima apto, pero es difícil de defender. Pues si pudiera vender las puertas de Zar ya se las vendía, ¿eh? No, no, no. Esperamos, esperamos, esperamos. Creo que estamos muy fuertes y muy consolidados en esta zona. Puede que haya algunas cuantas ratas, pero eso no significa que nos vayan a ganar. A la larga, a la corta, siempre se puede perder. En Uzculak subimos. No, pero al siguiente turno. Vaya a ser que me ataquen en este y me lo quiten. Sur de las montañas del fin del mundo. Vale, Caracazul. Dineros, dineros. Por aquí, más hierro. Dinerín. Dinerín. Me voy a hacer de oro, peña. Me voy a hacer de oro. Voy a aprovecharme que los enanos tienen tan potente economía, tío. Campamento de los Sharls. Ahora todo lo que es la zona interior de Norska está más que asegurada. Crack a drag. Nos ponemos también el Salón de Plata, que me da 500 de ingresos. Desbloquear señores del clan, más rango. Y rango para todas las provincias al señor del clan. Hostia, muy bueno esto, eh. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Vale, pues me he quedado con 119 pavos. La diplomacia está empezando a pesar por culpa de la Corona Nemesis, eh. Está empezando a ser un lastre importante y doloroso. Mascador, matarañas. Pues nada. Si eres el único, lo ponemos. Y el primogénito. Este me está rodeando aquí, no le podría ganar. Y este está más lejos. Ah, porque este más cerca. El primogénito. Me puedo ganar. Yo creo que ni defendiendo la ciudad le podríamos ganar. Estas tienen mucha velocidad y tienen mucha potencia. Estos también tienen magos, aunque no tienen muchos vientos de magia. A mí se me sigue haciendo extraño, tío, que dentro... Bajo mi punto de vista, eh. Yo sé que en los reinos del caos, pues, obviamente, sí que tiene que haber mucha magia y eso está bien planteado según la campaña del reino del caos. Pero en los desiertos del caos del norte... Mira, y si me apuras en los del sur también... Esto no lo podemos ganar. Seamos sinceros. En los desiertos del caos, tanto del norte como del sur, yo creo que por lo menos no deberían de tener los vientos de magia negativos. Joder, están mucho más cerca de los polos... Eh... De los polos porales. Eh... Que... Que joder, que es que ahí... Ahí... Eh... Se manejan muchísimo los vientos de la magia. Ahí es donde realmente nacen. Pues deberían de tener, yo creo, que una bonificación pasiva permanente. Eh... Zarnagrun... Hostia. Hostia puta, tú. Hostia puta. No me ha dado... Escucha, tío, claro, es que no me ha dado tiempo a subirlo. Pero es que yo, contra cinco arañas a Aracnarok, ya le puedo disparar. Que es que, de ballestas, no tengo ni una. Nah, esto no lo puedo ganar. No lo puedo ganar tampoco. Vuelvo a perder Zarnagrun, gente. Vuelvo a perder Zarnagrun. Estaba ahí intentando reclutar a saco, pero no lo puedo defender. No lo puedo defender. Mira, eh... La hueste decadente. Se han unido todos. Perfecto, 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 perfecto. ¡Uh! Mira dónde van. ¿Esto qué es? ¿Snorri? Ah, ya sé lo que es, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Estábamos entrando en Albion y se acaban de estampar. Reabastecemos 10%. Oye, qué bueno, qué buen autorresolver. Extrañamente tiene la artillería de matadores. Muy bueno, ¿no? Vale, rebelión en el valle del río de la sangre. No he metido defensas, he ido directamente a la pasta. No hay nadie que me pueda ayudar. ¿Puedes ayudar aquí? Es una putada gastar puntos en esto, tío. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por aquí... En Galvaraz tengo 20-20. Esto seguramente... Bueno, igual me callo. Asentamiento perdido, lo he visto. Asentamiento perdido, lo he visto. Molgo barba piedra emboscada frustrada. Bueno, me han visto. Este ha caído en un autorresolver. Es que no vale la pena jugarlo, tío. Me han saquéado Zarnagrunt. Y se han unido contra nosotros los Agol. Los Agol. Vale, más defensa, señores héroes. Y ahora empezamos con... Más munición a las unidades de artillería. Vale, a ver. Es que eso... Que aún lo tenga se me hace hasta raro. La corta del hielo hemos perdido el puesto avanzado. Ok. Ok, 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 ok. Pues Malakai. Compi. Están avanzando a muerte, eh. Ni siquiera han querido tomar todo esto. ¿Para qué? Si no tiene pasta, ¿no? ¡Ey! Espera un segundo. Que a este sí que llego. A un 4%. Te pensabas que no llegaba, eh. Pues nada. El ejército de Trech, que encima es una putísima mierda. Me lo puedo pelar fácil. Me lo puedo pelar muy sencillo. Aire y reabastecimiento 17%. Vale, acabas aquí. Y te quedas con el... Y encima, dentro de la zona de influencia. Aquí podríamos utilizar también el... El espíritu de Grugni. Así que esta posición me viene... ¿Qué ni al pelo? Este mismo. Este mismo. Vale, seguimos. Hermano. ¡Eh! ¡Eh! El sepelín que vuelva. Vamos hacia acá. Por acá. Seguimos reclutando. Ya veremos el global donde lo invertimos. Porque creo que ahí no va a ser. Pues pozo sumidero. Creo que estamos... Muy cerca, eh. Creo que estamos ya muy cerquita, tíos. Vale, este lo ocupamos y este nos lo quedaremos también. Bien, porque ahora aquí ya tenemos el sur de la montaña del fin del mundo. Nos queda el valle del río de la sangre. Que ahí es donde tenemos que hacer algún intercambio. Toma, 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 toma. Bueno, pues aquí vamos a meter crecimiento y coste de construcción reducido. Malakai, el primero. Hecho. El siguiente. Trunt. Por el momento, nada. Sundrim, utilizado. Nada, sin problema. Ya le subiríamos los niveles. Ahora mismo no corre prisa. Dineros. Gribli Gindenson. Vale, aquí llegas. Pues al turrón, tío. La torre de las moscas, guarnición de 12. Esto es otro autorresolver. Vamos. Vamos. Y nos lo quedamos. Ok. Te quedas ahí. Skaldor dice verdades. Tú. El que supuestamente venías a colonizar. Me cago en la puta, tío. Qué estafa, tío. Qué estafa. Sí que había Skalens. Ah, retírate, retírate. Retírate. Y sigue saliendo, eh. Como que no tienen ningún edificio. Pero eso no es cierto, eh. Eso no es nada cierto. Sí que tendrían que tener corrupción positiva. Sí que están. Esto está bugueado, tío. Está bugueado porque no debería de darme esa información, como podéis ver. Snorri. Oye, ya en el turno anterior lo hiciste, tío. No te cae nada. Te quedas aquí a curarte. Y ahora sí que le subiríamos los... Ah, y aparte es clima apto también, la isla de Albión. Snorri, que llevas conmigo toda la putísima campaña. Y sudas. Y sudas de mejorar nada más. Lo que es ataque a Rlampo y demás. No quieres que haya pocos enemigos delante. Quieres que estén todos. Le voy a meter mejor carga. Oye, voy a poner... No, la Runa de la Lentitud. La Runa de la Lentitud, como ya hemos hablado. ¿Vale? Este ejército se queda aquí, la ciudad de la de Plomo. Le metemos defensas y le metemos dinero. ¿Vale? Después seguimos viendo. ¡Ey! Ejércitos, ejércitos. Estábamos por la fase de ejércitos. ¡Ungrim! ¿Y estos? Refugiados de Torelitis. Vamos para allá. ¿Será uno de los que me pidan matar? ¿Puede ser? Puede ser que sí. Oye, espera, 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 espera. Ungrim. ¿Esto no es... ...compartida? Yo no debería de curarme... Ah, por la Corona Nemesis. La Corona Nemesis. Vale. Pues no me puedo curar por eso. Está empezando a incordiarme un poco, eh. Está empezando a molestarme. En dos turnos, si no hay combate, la pierdo. Bueno, pues... Si la pierdo, así no me quedo con el... ¡Ey! Es que la saqué yo. Bien, bien. Bien. Hemos recuperado Guarnición. Solamente por su número ya vale la pena. Y sigamos reclutando... ...más exploradores Bookman. De aquí a priori no deberíamos de irnos. A priori. Estaba planteándome la oportunidad de quitarme algo de esto. No, este no, este no, este no. ¿Este? Este es justo el que tiene el guardián de la puerta. Si alguien se tendría que ir es este. La jarrita para ti. Mira, ahí le vamos a cuidar un poquito. Le metemos cositas. Vale. Ahora este, Belegur Grinson. Quiero que salga para que me haga la exploración. Vamos a ver si hay que avance ahí o no. Ahí sí que sabemos que sí. Y por el camino también hay. Y por el camino hay un montón. Uf. Vuelves. Mira, al final vuelve. Podemos pillarnos otro más. Y así con ese haríamos el 20-20. No me llega para este. Vale. Voy a sacarme un lanzagravios normal. Para que esté junto a este. Y que pueda meter un poquito más de pressing. Vale. Nivel 3 para ti. Te pones... Maestro de la espada. Vamos a quedarnos ahí. Malakai lo mismo. Trunt. Sundrim. Grimli. Zingrin firme. Vale. Así o así. Así. Vale. Sigo pensando que puede llegar a ser un error muy importante dejar eso. Pero plagas caben... Aparte, mirad la cantidad de agravios que tiene. Estamos en el 54%. Vamos a poner este. El de más armadura. Han capturado ellos a Argalis. Se me han adelantado los cabrones. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No me queda otra. Y ahora mismo yo no puedo atacar. Me va a tocar moverme al 50% aquí. Y a partir de ahí, ya ver. Pues hay peña, ¿eh? Pues hay bastante peña. El reclutamiento global... Mira, las de armas a dos manos también es a un turno. Las de cargas de demolición no lo son. Vamos. Vamos. Me queda un huequito. Se lo colocamos a este. ¿Quién es suficiente para seguirme? Cuatro con unas más o dos manos. Que igual aquí sí que me hace falta. Ok. Grombri. Tienes que moverte hacia acá. Por el camino más rápido. Creo que por el puerto mejor, ¿no? Aunque no sé si ese puerto... No sé si ese puerto está bien hecho, ¿no? Como que te quita... Como que te quita movimiento al final. Bueno. Vamos a ver. Un Grim. Nada. Y yo creo que ya tenemos todos movidos. No veo por ahí ningún héroe que falte mover ni nada parecido. Vale. Pues seguimos construyendo. Pasamos otro turno. Que nos estamos acercando... Uf. Mira. Tardo o temprano hay que meterlo. ¿Por qué no ahora? Que tenemos gente dentro, ¿no? Crack a drag. Creo que va a estar bien... Que aquí recuperemos... El crecimiento de una vez. Bueno, y el orden público. More game. Defensas. Esto no sé lo que durará. Me habría gustado mantenerlo porque Zarnaglund... Joder. Al final reclutaba a partir de aquí. Pero no vamos a tocar nada. Esto lo vamos a perder al siguiente turno. Esto... Lo venderemos al siguiente turno. Aquí hay que hacer defensa a la tope. Aquí, aquí y aquí. 6.000 pavetes. Defensas. Paso de los picos. Defensas. Y con esto ya está. Sobre la diplomacia... Como seguimos teniendo tantos problemas. Bueno, la Artodexia quiere una gran alianza, ¿eh? Me pega 4.000 papeles. Perfecto. Pues, señores. Vamos a pasar... Otro turno más. Otro turno más. Mientras Udkulak se mantenga defendida. Mientras... Podamos aguantar ese frente... Contra los orcos negros. Vamos bien. No, en verdad no vamos muy bien. Porque tenemos el problema de los scavens y los orcos negros a la vez. Y al final yo no puedo seguir avanzando. Pues me atacaron aquí. Hostia, escúchame, piro, ¿eh? Me piro, me piro. Me piro. Pierdo el reclutamiento que estaba haciendo vía global. Pero me piro, me piro. Me piro. Que ahí había más ejércitos de los que yo me esperaba. El Valle de la Aflicción, como decíamos, nos me lo iban a quitar. No meteríamos dinero ahí. Y también se lo quedan los pieles verdes. Y la hueste decadente llega aquí. A Norska. Buen ejército, ¿eh? Buen ejército. Pero no me convenía venir aquí a intentar defenderlo. Vamos a atacarnos otros por el norte. Cuando lleguemos al vión quizá nos podríamos dar la vuelta. Porque yo asumo que todas estas... Hostia, tío, que ejército más triste, coño. Pero los horrores rosas me hacen polvo, ¿eh? Ok. Que forme nueva facción. Y que se pegue con lo de al lado. El espanto se ha dado destruido, ¿eh? Ole. Ole, los catay... Hostia, tú, mira. No son las provincias septentrionales, sino las occidentales los que se han quedado ahí. Uzculak ha sediado. Oh, mierda. Oh, mierda. Porque detrás viene más peña, ¿eh? Detrás vimos que venía un ejército, pero no era muy fuerte. Ya. Quizás sí que deberíamos, ¿eh? Quizás sí que deberíamos de salir. Ok. 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 Este también lo hemos visto. Karak Brin. Finalmente me atacan aquí. Los rebeldes, fuera. Muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Ok. Bien. 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 Más munición y más fuerza proyección en las unidades de artillería. Bien. Rebelión. Ahí. Al siguiente turno tengo las defensas adicionales. Está bien. Ok, ok. Vale, empecemos por Malakaito. Madre de Dios. ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿De dónde cojones han salido estos ejércitos? Y tan fuertecitos como vienen, ¿eh? ¿De dónde coño ha salido esta mierda? Porque los rebeldes que estaban aquí yo me los he aplastado. Pero esto no tiene ni puto sentido. Hombre, lo que tampoco le veo mucho sentido es que me permite autorresolver con la pérdida de dos unidades de matadores piratas. Fuera, tío. Fuera, 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 fuera. Que se mueran, que se mueran. Que se mueran fuerte. Pero me acaban de sorprender muy mucho, ¿eh? Ay, claro. Que ahora tienen al azar a los muertos. Pero tampoco habéis alzado tanto. Hombre, es que esto me lo tengo que chapar, coño. No me jodas. Esto ya me molesta más. Esto ya me molesta muchísimo más. Esta ya me toca jugarla. Uy. Ahora solo me caería una y una de proyectil. Pero es que ni esta las puedo reponer. Ni esta las puedo reponer a un turno. Esto es un problema. Esta curación es un problema. Esto es un problema. Y que el alcance que tenemos es un poco mierder. Pues, eh... Lloramos batalla, gente. Lloramos batalla. Ha sido un poco extraño, ¿no? Que de repente... Unos rebeldes... Haya aparecido aquí dos ejércitos tan putamente fuertes. A ver, seguimos teniendo esa potencia aérea para llamar la atención. El cañón. Tenemos estos para cubrir bien. Tenemos a nuestros héroes. Y cuando se acerquen, le tiraríamos con todo esto. Y reponer la munición. Porque esto, contra cualquier criatura... ¡Wow! Le hace daño, eh. Y el ejército de refuerzo sale por un lado. Que el ejército de refuerzo va cargadito de Sarion Mortis. Y de caballería espectral. Si no tienen ganas de combatir... A ver, es que esta parte tiene acechar. Despliegue de vanguardia. Disparar oculto, ¿no? Pero con despliegue de vanguardia acechar... Vale, esto va muy bien. Lo que no sé es si nos terminará cayendo, eh. Porque esto, que también me vendría para cubrirme... No está disponible. A ver si pudiéramos llamarles un poquito la atención. ¿Esto hace ataques mágicos? Ninguno de... Sí, sí, sí. No, ninguno de ellos, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Ok. Vale, ya estás ahí. Héroes ahí. Estos por acá. Y yo diría que ya está. Al final no vamos a rushear esa salida, pero por lo menos nos protegemos a un flanco, ¿vale? Cañonazo. Vale, que vienen, que vienen, que vienen. Vamos ahí. ¡Ey, que os pillan! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado y me ha tronchado uno. ¡Métele! ¡Métele, crack! ¡Bumba! ¡Uy, qué hostia se acaba de llevar! Y no sé quién de todos ha sido, pero... Se la ha llevado bien rica, ¿eh? ¡Bumba! Ah, vale, creo que son de los Martio Torpedo Troll. ¡Uf, qué tranchetada, tío! ¡Vámonos! Cañonazo y al hoyo. Está bien, está bien, está bien, está bien que el cañón ahora mismo está ayudando. Vale, aprovechando el terror. Si no estamos en combate no nos podemos curar, salvo este. Que este tiene la jarra de la vieja guardia. Veintiún segundos. Avanza un poquito. Y te vas haciendo tú los cabellos sangrientos, ¿vale? Si puede ser, hay que ir bajándoselo porque el cañón le está pegando esto en vez de a lo que le he pedido. Pero no le quiero ni decir nada. Vale. Mierda, me molestan, me molestan. Estoy tapado, estoy tapado. ¿Ataques mágicos? Ah, proyectiles no. Muy bien. Muy bien. Enano. Al coleto. Al coleto. All right, then. Estudio. Estupendo. Estupendo. Tiramos piñita. Llegan el resto y llegan fuertes. Aquí están los Cercena Goblins que deberíamos... de disparar aquí, creo yo, ¿eh? Espíritu y Grumny. Vamos a hacer Focus contra los Arios Mortis. Aunque aquí nos metan en combate cuerpo a cuerpo. Estos están en combate cuerpo a cuerpo, pero siguen siendo matadores. Los matadores ahora sí que los vamos a mandar. Estos matadores tienen ataques mágicos. Todos. Vale, pues. Adelante. Adelante. Ok. Esto ya soluciona. ¿Queda algo vivo? Que diría que no. Y con esto ya he hecho. Este ejército va fuerte, va fuerte, va fuerte. Este ejército va muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, gente. Pero, como veis, esta la hemos tenido que jugar. Si no, nos caían bastantes cosas. Nos han caído 13. ¿Nos podrían haber caído menos si le hubiésemos jugado mejor? Pues quizás sí, porque quedarnos en una posición intermedia entre los dos ejércitos. Muy buena idea, no me ha parecido al final. Valía la pena apartarnos un poquito más hacia un lado. Y ahí aprovechar nuestro alcance de proyectiles. Y ir viendo, eh. Vale, un reabastecimiento de un 2% me parece una vergüenza. Voy a beber por la victoria. Vale, dos ejércitos menos que no sé de dónde coño salieron. Pero me acaban de retrasar bastante. Y el ejército de Malakai ha sufrido bajas. Pero las podemos reponer con el espíritu de Grutni. Lamentablemente no los caza muertes. Pero sí que podríamos sacar. Los que perdimos. Matadores piratas. Sí. Me dan movilidad. Sí. Estos tienen ya mucha movilidad. Estos tienen velocidad 52. Estos tienen velocidad 58. Unos atronadores de Purgaravius me darían el proyectil de otra manera. Harían muy buen daño de proyectiles. Pero tienen corto alcance. Son muy buenos. Meter más cercena goblins. Hostia, tío. Yo creo que no es la solución. Pero quedarme dos turnos parados tampoco la veo. Tampoco la veo. Vamos a volvernos a hacernos los matadores piratas. La hermandad de la mía destruida. Madre mía, tío. Qué locura. La cantidad de peña que había ahí. Uf. No, pero antes nos podemos mover. Antes nos podemos mover. Y nos movemos... Yo diría que aquí. O sea, a fin y a cabo el ejército principal está atacando en el norte, ¿no? Aquí y... Aquí. Y este ejército... Que sí, que ahora mismo le tendríamos que rehacer esto. Haces mierda. Te aprovechas que el espíritu de Gruny está cerca. Y te pillas... Tres de atronadores Purgaravius. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por global también podría, claro. Por global también podría. Y creo que no estaría mal, ¿eh? Tener un ejército adicional aquí. Porque estamos viendo que hay mucho, mucho, mucho que cubrir siempre. Y se hace difícil. A dos turnos, ¿qué tenemos? La línea de proyectil que antes no pudimos hacernos. Este señor, lo que mejoraba... Era más velocidad el ejército. Está bien. Está bien. Está muy bien. Sube de eso. Está muy bien, muy bien. Está muy bien. Pero nos tenemos que tirar, pues, todos estos turnitos aquí. Así que... Dos más de guerreros enanos. Y... Por aliados... Tenemos proyectil de muy corta distancia. Pues necesitaremos proyectil de muy larga. Y... De muy larga, tíos. Lanzavirotes. Lanzavirotes lo puedo hacer bien. Bueno. Y por acá... Ya sí que nos metemos en sitios complejos, ¿eh? Porque por aquí los Scabents pueden salpicarnos muy mucho. Vamos hacia acá. Que aquí sí que me saldrá que hay corrupción de Scabents. Aquí hay Scabents a punta pala. Vamos a subir los niveles por si acaso nos hacen un ataque. Tendríamos... Ni un paso atrás. Ok. Compi... Mira, ya que estamos... Vamos a hacer todas las subidas que tenemos por ahí pendientes de elegir. Ok. Y... Ok. A este la Gravia Ancestral que me da más fuerza. Este el cargado a mano. Más ataque. Más daño. Y... 70 de ataque. Pues... Más ataque. Ulrika. Seguimos por aquí porque quiero llegar al Forjada en sangre, ¿vale? Vamos a la Nacida de la Sangre. Y... Mata Dragones. Drunk. Vale. Más defensa. ¿Qué más me quedaría por aquí? Este ejército. Avance imparable, avance imparable, mejor. Avance imparable. Este señor... Aumentar ingresos. Con este... Runa de la Lentitud. Más daño. Ingresitos. Nivel 17. El señor Molgo Barba Piedra. Más vida. Y por aquí ya sí me quedarían solamente, pues, ejércitos de campo, al parecer. Vale, vale, vale. Bien. Vale. Ya nos lo hemos quitado esto de encima. Vamos al corazón del volcán. Y... Mira, el puerto del secreto lo podríamos haber vendido antes, tío. Hay que ir vendiendo, ¿eh? Hay que ir vendiendo que todo este territorio yo no lo quiero. Vamos a llenar a los Kislevitas en el norte. Gente dura, tío. Gente muy dura. Madre de Dios. Pues nada, no hay un puto duro aquí. Pero sí que podrías compartir alguna guerra conmigo. Este, por ejemplo, no creo que te importe mucho. ¿Y este? Ese sí, ese sí. Este sí. Este sí que le molesta. ¿Acha rota? No le molesta tanto, pero le molesta. La legión de las sombras, que está en la más triste pochez. Nada. ¿Clan Skryl? Nada. ¿Clan Mors? Tampoco. ¿Clan Rictus? Oye, pues mira, con el clan Rictus va a ser. Estás un poquito lejos, pero bueno. Ganaremos un poquito menos de dinero. Pero me siento que por lo menos no me estafan, ¿no? O no regalo nada. Bien, 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 bien. Pues el puerto de secretos para ellos. La torre de las moscas. Es que ahora mismo tienen dinero, tío. ¿Qué coño? Ah, sí que tienen, sí que tienen 3.000. Mira, pues los que dejé de ganar por el otro lado los metemos aquí. Bien. Pues Snorri. A ver, Snorri. Bueno, yo no sé vosotros lo que os parece esto, pero huele a otro autorresolver porque hay muy poca guarnición. Me caen 2 de matadores. No, perdón. Me caen 2 unidades y las 2 son de guardagravios. De zanja gravios, perdón. Continúa asedio. Yo con esto no me meto en asedio. Continúa asedio. Yo no recibo daños. Y él sí. Vale, pues. Ahí te quedas. Ya verás tú cuando salir. Y cuando salgas ya verás como todo es distinto. Vale, vamos para acá. Este para acá. Este para acá. Tú tienes que aguantar sin salir. Aunque te han jodido el reclutamiento. Mala calle está al llegar. Y creo que... No, perdón, 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 perdón. Este. Madre mía, tío. Karakizor se le han quedado estos. Y Karabuzar lo mismo. Y los del clan Anglum se ha quedado con dos asentamientos aquí en el sur. Esto no lo puedo permitir yo, eh. Me van a pegar tremendo ataque, eh. Me pueden salir muchísimos de aquí, ¿no? Me puede salir una barbaridad de ejércitos. Pero yo no puedo permitir que se queden con cosas como estas que son lugares importantes para los enanos. Un segundo. Fácil. Ey. Contra Talsin. 12 puntos. 2.000 pavos. Vamos. No metemos a nadie más en guerra, pero... Joder, así no tengo yo también que pegarme contra más de estos. Porque a priori yo creo que esto sería un otro resolver. Salvo que de aquí, decía, empieza la palmar peña. Pues tres que me han caído, gente. A ver. Batea incómoda también, eh. Batea incómoda y de asedio. Pues quizá aquí podríamos. Uf, no sé yo si he estado acertado en esto, eh. Quizá no mucho. Quizá no mucho. ¡Ironwild! Ok. 19-20 y ahora mismo no podemos reclutar ninguno más. Porque el global lo tenemos ocupado en otras partes. Sigue siendo 19-20 más guarnición, que no está mal. Me preocupa muy mucho la cantidad de peña que hay aquí, eh. Mira lo que hay aquí. ¿Y Kid Clow? A por él. A por él, a por él, a por él. Oye, y nos quedamos un poquito de tiempo, pero nos hacemos el ejército entero. Aún así, estas decisiones, aunque no sean las mejores, me están ayudando a... Ahí no puedo reclutar. Pero mira, aquí sí que me puedo reabastecer bien. Vale. Bien, entre comillas. Madre mía, cómo vienen. Madre mía, cómo vienen los amigos. Grombrie, ahí, al turrón. Este se va a quedar ahí rodeando. Y creo que ya están... Me falta un Grim, me falta un Grim. Me falta un Grim porque ya hemos ido al cementerio de Dracar, pero se le han quedado ellos. Estos ejércitos que no sé qué cojones van a hacer. Y... Y... Y, y, y... Una zona que se haría muy buena para despejar es esta. Antes de que vomiten todavía más elfos. Vamos, pues. ¿Me podré reabastecer bien aquí? Ah, lo veremos. No me puedo reabastecer ni dentro de territorio, gente. Ni dentro de puto territorio por la Corona Nemesis. Pero, escucha que la Corona Nemesis la pierdo ya, eh. La Corona Nemesis la voy a perder. No he podido llegar a ninguna batalla, tío. Me pensaba que sí que tendría opción, pero... Tía, es que exige mucho, eh, para poder quedártela. Tienes que ir a un sitio donde sabes que te vas a pegar cada turno, si no... Te puede pasar lo que a mí. La echaré de menos, creo que en absoluto. Porque me está tocando la moral. Hombre, ese no me parece que sea muy bueno. Este sí que me parece bien. Ojo, este también. Eh, Gruni Ulek. Será mierda, pero es tu mierda. Ok. Pues, eh, seguimos con las construcciones. Pasamos turno, eh. Y creo que se vienen... Creo que se vienen mondongos severos. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Esto está ahora mismo en zona segura. Venga, le damos. Maris más de la locura. Morgin se está subiendo esto. Y que Arnach hundido está un poco en una zona difícil de defender. Nada, en las cuevas. Karakizor. Vamos a meterle crecimiento. Albion. Esto le doy. Y con esos 826 pavos tampoco vamos a tener para mucho más. Yo había hecho este. Esto de ingenieros de campo es tiempo de recarga reducido para artillería. O sea, disparar más rápido. Eso está bien. Inmune al flanque y resistencia al proyectil a las unidades de artillería. Vamos a mejorarlas aún más. Tenemos muy buena artillería. Así que hay que aprovecharse, ¿no? Blindaje pesado a los voladores. Reemplazo de bajas y mantenimiento reducido a voladores. Bueno, si hubiese reducción de mantenimiento allí sería bastante bueno. Ah, sí. Mira, ahí el equipamiento de asedio. Vamos a hacernos unas torrecitas. ¿Ok? Continuamos el asedio. Que salgan ellos si quieren. Y finalizamos turno. Espera un segundo. Metabel. Metabel. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y la corte de hielo, mazcador. O charque estupetripas. Este, este. Este. Ese que está ahí. Y ahora, ¿qué me dices? Un ejército aquí. Otro ejército por allí. Y otro ejército de camino. Voy a por este. Perfecto. Pasamos turno. Y aquí es donde viene el notición, ¿no? Aquí es donde creo que me van a meter mano. Porque puede que me meta en mano por aquí. Puede que me meta en mano por Uzculak otra vez. Y sin embargo, yo sigo persiguiendo con nuestro líder hacia otros territorios. Mía la mente de balaya. Aire. Aire. Llega quick, eh. Llega quick cargadito. Después de la mente de balaya viene carazo ocho picos. Mira, pues en Uzculak se puede. Ha llegado un refuerzo, pero no supone gran cosa. Bien. Fuera, fuera, fuera. ¿Para qué lo vamos a jugar? ¿Para qué lo vamos a jugar? No vale la pena. Nos quedamos la pasta. Uzculak se defiende. Estamos cerca. Acerca porque me gustaría ver en este turno. Bueno, lo de Snorri va fácil. Y como autorresolvemos en el turno de la IA, pues nos lo quedamos ya. Voy a tomar y ocupar por 14.000 pavos. Los elfos silvanos no me han atacado. Pero, gente, yo lo que quería ver... Bien. Bien. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Objeto sea punta pala. Más 10 a la reserva energética. Mira, y la corona emesis ya la hemos perdido. A ver. Un poco putada. Un poco putada. Ha vuelto a desaparecer del mundo. Le habremos metido presión a un green para que suelte eso. Que nos estaba jodiendo. Y... Ahora sale que tengo esto, pero... Mira, en este turno sí que llegaba. Y podía pegarme contra la polilla y su gente. Ahora sí que me reabastezco, como podéis ver. Y quizá valdría la pena un turnito. Solo uno. Por aquí cerca. Y... Meterle. Y aquí tengo mejor reabastecimiento que en casa. Vale. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Runa de la lentitud. No. Avance imparable. Vale. Grombrie. Rebelión aquí contra 16. Podemos ganarlo. Movimiento normal. Podría llegar aquí contra este que está marchando. Me lo puedo pelar directamente. Es un ejército muy, muy flojo. Con un líder de nivel 7. Aún más flojo que su ejército. Fuera y fuera. Bien. Bien, 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 bien. Y nos pegamos el reabastecimiento en este territorio hostil. Vale. El siguiente turno ya nos quedamos aquí. Y, tíos, estamos en los desientos del Caos del Norte. Así que... Precaución. Vamos aquí. ¿Belacor llegará en un turno? Pues quizá no. Pero yo con esto ya le he quitado su isla. Así que la sombra sobre Albion es enana. Nivel 4, peña. Nivel 4. Y en Concuata las piedras ogan. Es bueno contra cualquier... Bueno, con cualquier facción que tenga magia. Con los enanos se queda un poco... Meh, bueno. Regulinchi. Ok. No sé por dónde tirar ahora aquí. Quizá matadores. Reparamos acá. La putada de ponerlo de los matadores es que tendremos... Podemos tener oportunidad de reclutamiento y al final aquí... Pues nos comeremos mejores ataques por tener eso. O mejores rebeliones, mejor dicho. Vale. Vamos a revisar la costa elfa. A ver cómo se están moviendo. Por el momento parece que bien, ¿no? Muy bien. Quiero toda la costa elfica, eh. Revisas. Dime cuántos escabens hay ahí. Y ahí. Quiero mirar, quiero mirar. Antes que nada prefiero mirar... Lo que hay en Zarnagruz. La muerta de Jarsola. Ya, pero es que... Tier 1, esto... Eso y nada es casi lo mismo. ¡Uh! No es mal ejército, eh. ¿Qué? ¿Qué? Vale. No las tengo todas conmigo, pero por probar que no quede, eh. Vale. Tiene un ejército bastante fuerte. De hecho, tiene a Harald Hammerstone. De Hammer. Harald de Hammer. Ahí dentro. Y a seguir reclutando. Ok. Ok. Hamek yo creo que tiene las de ganar, pero... O sea, tío. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vienen por aquí a atacarme otra vez. Pero yo lo que quiero es... Deshacer toda esta... Zona de problemas. Vale. Y este ejército quizás sea más flojo. Le queda un turno de reclutamiento aún. Así que nada. Esperaremos. Y por el espíritu de Grumny... Si llegamos a los grandes lagos del cráneo... Creo que no llegaría, eh. Creo que no voy a llegar, tíos. Me da a mí que no. Pues va a ser que no. Nada. Pues te quedas ahí. Lo siento por ti. Lo que no puedo permitirme es por reclutar un poquito más... Dejarme al ejército principal parado. Ni de coña. Ni de coña. Vamos. Joder. Tío, es que me dan unas oportunidades flipantes. Tendría que haber metido a alguien... Metido a los Kislevitas con alguna guerra más. Pero a los Kislevitas al final les voy a hacer... La facción más potente del mapa. Y se lo voy a hacer yo, eh. Tendría que haber metido a los Kislevitas con alguna guerra más. Bien. Bien. Al siguiente turno ya estaríamos los 20-20. Y... Uy. 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 Tienes que quedarte otro turnete aquí, eh. Porque se te vienen curvas. Un Grim Puño Hierro. Por lo menos está tranquilo. Grombring dan lo mismo. Snorri más aún. Y ya no hay ejércitos... Este sí. Este también. No me han atacado. Entonces no habrá ratas aquí. Sería raro, ¿no? Vámonos. Vámonos. Y ocupamos. Vale. Y yo lo que tendría que haber hecho es la batalla de los elfos silvanos en este capítulo. Tener tanto movimiento con... Con Malakai. No hacerlo. Sí que es cierto que en algunas ocasiones estaba bastante tocado. Creo que lo que va a tocar es... Eh... 38.000 pavos. Volver a construir. Pasar turno. Y prepararnos para esa batalla. Sí. Aunque sea solamente para saber qué es lo que me viene, creo que está bien. Kappelburg. Vamos. Vamos. Colmio al lado. Vamos. 27.000. Me queda mucho dinero. Me queda mucho dinero. Sigamos nuestras construcciones. Va. Marimas de la locura. El Kernach hundido. ¿Esto dónde está? Buah. Está súper expuesto. Que le den. Silvania. Castillo Tempejo. Nivel 4. Este me queda un turno para poder subirlo. Svarchafen. No vale la pena este. Caracazul. Dinero. Dinero. Defensa. Dinero. Dinero. El pico de Grom. Nivel 5. 7.000 papeles. Como estos. Por aquí tenemos oportunidad de meter un poquito más de dinero. Metemos más defensas. Y yo creo que así ya podemos pasar otro turno. ¿Revisamos diplomacia ahora que no tenemos la corona Nemesis? Joder, si se nota, tío. Por eso es lo que os decía, que no creo que me dé unos beneficios tan buenos. Espera. Menos dinero, pero tenemos ya alianza con Elspeth. El clan Angus se quiere aliar militarmente, me parece bien. Y pacto de una agresión con Midland, me parece también bueno. Bien. Todo movido. No del todo. No del todo. Nivel 4. Vamos a meterle a este señor. Más defensa. Y a esperar. Y a esperar. Y a esperar. Y a esperar. 11 de guarnición. No creo que me den 3 turnos. De hecho, creo que me van a atacar ya en este. Difícil de añade. Mejor he puesto avanzado. Finalizamos turno. A ver, al final me han sobrado 5.000 pavetes. Por los pactos que hemos hecho en diplomacia. Pero... Ahora lo que falta ver es si me terminan atacando o no. Es que aprovecho y voy bebiendo, eh. Uy, se me hacen duras estas sesiones, tío. Es que grabar campaña de Total War Warhammer cuando la partida va tan bien. O es en directo, tío. Me entran unos sueñecitos así ligeros. Que no estoy dando cabezadas, pero parece que casi, eh. Las puertas de Zar. El ejército este que me reventó en... Que me quitó Zar Nagrund. Viene hacia el sur. Esta es la que me preocupaba a mí. Pero al final con defensa. Mira, las dos niñas de renombre caen. Que son apropiadísimas para ello. Ven conmigo si quieres morir. El monolito de Catan. A ver. Analizando en frío. Tienen 55 de magia. Me pueden calentar mucho hechizo. Mucho hechizo. Y más hechizo, pero siempre el mismo, ¿no? Pero me lo puede tirar tres a la vez. Y eso me parece a mí de loco. Si es difícil de esquivar. Pero si conseguimos sacarle rentabilidad a nuestro proyectil. Quizá esta sí que se podría conseguir. Pues oye, empezaremos el siguiente capítulo con este. ¿Queréis ver más? Pues en el Patreon. En Radflix con acción anticipado. Tenéis más capítulos de esta serie. Estamos ya muy, muy, muy cerca. Bueno, muy cerca tampoco. Hay que reventar a todos los... A todos los suercos negros. De que lleguen los endgames. Pero yo creo que cuando lleguen los endgames. Vamos a estar muy maduros. Muy, muy, muy maduros. Me pensaba que conseguiríamos los objetivos de campaña más rápido. Pero sí que es cierto. Que reventar a los orcos negros de Gringor. Como misión de campaña. Es difícil, ¿eh? Porque las tierras oscuras. Es que es un lugar tan, tan, tan. Jodido. Porque no hay amistad ninguna. Que estamos metiendo enanos. Metiendo enanos en zona. Pero se complica la cosa. Abrazos. No hay amistad ninguna. No.